Bueno, hoy estamos aquí dando inicio a varios trabajos. Quiero en primer término agradecer al presidente Nicolás Maduro Moro por el apoyo que nos ha brindado, sobre todo en estos primeros días del mes de enero cuando aprobó recursos para garantizar y podamos nosotros trabajar en varios frentes que en este sector de Santa Rosa. Igualmente al ministro Raúl Paredes me han permitido, como todos los años, aplicar el plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la misión y la trayectoria. Me acompaña el día de hoy parte del equipo, el TADAC y parte de los responsables y ustedes pueden ya constatar el trabajo que se viene realizando para la recuperación en esta etapa de 100 fachadas de las viviendas en este plan. Igualmente agradecer al ministro Marco Torres, ministro de Agua, por el apoyo que nos está brindando para la atención junto a Ibolara y al gobierno del Estado de algunas afectaciones de agua potable y agua servida que existen en varios puntos de este sector. Y bueno, como nos habíamos comprometido, más allá de la procesión, la idea es que nosotros podamos consolidar los servicios públicos adecuados en este territorio, garantizar que este pueblo sea el epicentro del turismo religioso, pero también garantizar que viven, habitan, vivan territorios, producciones de vida óptimas, como nos lo enseñó el comandante Hugo Chávez. Siempre nos hacía la pregunta, bueno, del impacto que tiene cada una de las obras sobre el viviendas de nuestro pueblo. Y justamente hoy lo estamos haciendo, garantizando que con estos recursos podamos nosotros ir atendiendo. Además, se me pasaba el tema de la bienvenida, también recibimos nosotros recursos para buscar de bachero, la etapa vuelta en todo caso, también en el centro de Santa Rosa. Y bueno, nos sentimos comprometidos porque la idea es que nosotros en el próximo año, como lo hemos dicho, cuando nuestra divina pastora esté nuevamente a su procesión, podamos entender los cambios y transformaciones que se están preguntando en este sector y bueno, adelantar lo que aún nos falta por acelerar. Nosotros en el Peñado, en el Poder Popular, aquí están las juecheles, las funciones comunales, voceros y voceras del partido, de las organizaciones de base, se han venido trabajando de la mano con nuestras instituciones para darle, bueno, ese toque. Nosotros hemos realizado las visitas para constatar en el territorio las calidades que se presentan, las dignidades y además van a tener todo un mapeo de lo que se requiere ir invirtiendo durante este año 2024 para que en la procesión de 1967, la Virgen esté contenta por el pueblo donde ella usualmente pasa la mayor parte del tiempo y está totalmente consolidado. Es uno de los grandes retos que tenemos para este año. Y bueno, por eso digo que nos sentimos contentos que estemos después de la procesión. Usualmente los trabajos se hacen antes. Eso hablo en otras millones. Nosotros nos hemos quedado en este territorio para irnos consolidando. Además, iniciamos también los trabajos de rehabilitación de la iglesia, solicitados por el Padre Humberto. Y también, bueno, tenemos previsto iniciar próximamente los trabajos del Museo de la Comunicación del Campo del Turo. Pero hoy, bueno, estamos arrancando con este trabajo de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Aproximadamente un millón de bolívares estamos beneficiando con este programa, 200 familias. Igualmente, bueno, con los trabajos de tanto reparación de fugas como materialidad de agua potable, estamos hablando de 3 millones de bolívares que van a ser invertidos. Y también, en materia de asaltado, 3 millones más para garantizar que, bueno, nosotros estamos trabajando, ya sea en distintos sectores, tanto por lo abajo, como en el doctor, pero ya, bueno, en el doctor Amiga también, podamos nosotros garantizar la atención a el programa. Y en total, en el día de hoy, en las 3, en los 3 precios de trabajo, estamos en el 1.7 millones de bolívares. Y, sí, siento, gracias al paciente. Y, gracias a todos los que nos han venido acompañando en este trabajo de transformar este espacio 100% cubierto de la materia de iluminación. Siento que faltaba una por allá en el estudio, cuando fuimos, pero, tema allá de mantenimiento. Pero, bueno, así hemos ido avanzando y vamos a, yo seguro que para este año, 2024, vamos a tener un rostro muy distinto a lo que ha mostrado este pueblo en el año anterior. Así que, bueno, satisfechos, contentos, compromisos adquiridos, compromisos cumplidos. Y quedamos aquí a trabajar de manera muy importante. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.